Perdiendo la batalla, tu ciudad en llamas Un pueblo masacrado por el filo de su espada En tu escudo tu vida representada Millones de enemigos no hay retirada Esquivando las puntas de sus lanzas Rey de reyes, su sangre es tu venganza Guardián de tu patria, renegado de los dioses Su yelmo destrozado por la fuerza de tus golpes Es el miedo o el valor lo que te empuja Sus cabezas a tus pies, trofeos de tu furia No hay piedad si este suelo profanas Rey de reyes, os presento a mis almas Tu enemigo anuncia su retirada Rey de reyes, proclamando su victoria Rey de reyes, imponiendo su verdad Rey de reyes, no hay lugar para la escoria Rey de reyes